bienvenidos una vez más a cocina chapina la receta de hoy son camarones empanizados con coco es un platillo típico de puerto barrios y lo vamos a presentar es el procedimiento de preparación estamos en el restaurante a rincuán guatemala y los ingredientes para los camarones son los siguientes sal con tomé de camarón ajo molido con aceite harina huevo batido y los camarones también tenemos el coco rallado que es la base primordial para estos camarones la preparación es la siguiente sal pimienta consomé de camarón un poquito de ajo molido botitas de jugo de limón para empezar a la empanizada empanizada harina huevo y el coco rallado ok al tener esto preparado lo que vamos a hacer es vamos a sofreírlos este es el plato finalizado lo hemos acompañado el día de hoy con papas fritas y rice and beans y también lo pueden disfrutar con una deliciosa jamaica espero que lo disfruten se diviertan ustedes preparándolo que para nosotros es bien divertido hacerlo muchas gracias lo esperamos en la próxima ocasión